Hola, hola, otra vez de nuevo aquí en un concierto más de Super Junior, ahora show 7. Me tocó hasta el Palomar. Ya se vive la alegría, la emoción y todo. Y solo tengo que recordarles que el mejor lugar ahora es ahí. Justo ahí. Ahorita están dando información de las audiciones de la SM. Voy a enfocar un poquito. ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mány, mañana! ¡Mány, mañana, ya! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Buenas! 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 Ya apagaron aquí la luz, ya está empezando a ver el color azul. ¡Anda! ¡Buenas! Y no les miento, ahora sí estoy hasta arriba, estoy a dos rayitas del techo. Para que vean qué tan lejos estoy, esa es la toma de el stage. Vamos a ir haciéndole un acercamiento. ¡Súper! ¡Qué patente! ¡México! ¡Guau! ¡Hay apertura de concierto! ¡Vamos a arriba! ¡Vamos a arriba! ¡México! ¡México! ¡ megapíожеra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!